Este día, hace 75 años, nació Miguel Marín Acoto, el llamado Superman, el llamado Gato Marín, el máximo ídolo en la historia de Cruz Azul y uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano. Miguel Marín nació en Río Tercero, Argentina, el 15 de mayo de 1945. Surgido de la cantera de Vélez Arfields, donde jugó de 1965 a 1971, fue contratado para jugar en Cruz Azul por recomendación de Panchito Hernández, en ese entonces vicepresidente de la América. Con la máquina, Marín se volvió más que un ídolo. Con sus grandes lances llegaron los títulos, 5 de liga en total, además de ser la imagen del equipo ataviado en su famoso suéter a rayas horizontales. Poseedor de una gran agilidad y presencia en el marco, pasó a la historia por sus grandes atajadas, pero también por sus grandes errores, como el que cometió ante Atlante. En un partido contra los potros allá en la cancha del estadio azteca, cuando quería despejar de manos, en el último momento se arrepintió, pero no pudo detener el vuelo de la mano y acabó metiendo el balón en su portería. En 1980, debido a problemas cardíacos, colgó los guantes e intentó comenzar una carrera como director técnico. En su primera temporada de frente de Cruz Azul, fue suspendido un año al darle supuestamente un cabezazo a un árbitro en un juego contra el Puebla. Después del incidente, fue entrenador de porteros de la Selección Nacional Mexicana en el Mundial de México 86 y dirigió las fuerzas inferiores de su amado Cruz Azul. Lamentablemente, el 30 de diciembre de 1991, sufrió un infarto fulminante que ocasionó su muerte viviendo allá en el estado de Querétaro. Pero no se puede dejar de lado toda la leyenda que fue Miguel Marín, del que hoy nos acordamos en su cumpleaños.